Bueno, hoy día lo que vamos a hacer es el Poder Renault, es básicamente una charla motivacional y el tema central es que las personas ante limitaciones tienen que ser más creativas y tienen que encontrar soluciones. Más que mostrar casos publicitarios o simplemente hablar de publicidad y decir que la gente lo puede buscar en todos lados, es hablar un poco más de cómo generar ideas a través de situaciones que son incómodas, que son más que nada una realidad de países como Perú y obviamente países donde la impresión publicitaria es un poco menor y generalmente hay bastante trabajo del día a día y nada, creemos que siempre en la limitación se puede hallar un tipo de solución.